Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo soy estorcha, voy a ser pulgar y cuando estés loquito de los paris Las papas de vino, las liras de Mari, tú estás bien certa, yo de esa party Tú me ves puro, fenomenal, pues yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, ni siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darlo hondo Por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te va a hacer mejorar Lo que pasaste de vos, yo lo supe pasar Por matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame, otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío se lleva Bésame, otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío Voy a dejar que yo te cuido frío, no vas a pasar El cuarto está encendido, nos tenemos que probar Y voy a dejar que yo te cuido frío, no vas a pasar Tus demonios con los míos, sé que se van a llevar Te dejaron llorando, mientras se va de guiña Con tus amigas tomando, esa vida de mentira Aunque no sea un salvavidas te puedo salvar Mami, con este tóxico te vas a ahogar Cuenta pa'l verano, cuenta pa' gozar Noche de bebida, noche pa' olvidar Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Que se anunció la escuela Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Que se anunció la escuela Yo te quiero doy la escuela Lo noiré la beibi Se puso réel No no lloran por ese gi No es negro le pego pa' sonreír No le digas que nadie la pare porque va a salir Ahora en la baby se puso chill, se nos llora con ese sí El niño le pegó por su amor reír, que nadie la pare porque va a salir ¿Cómo le dices a alguien que se quede cuando se va? Es normal que nos cambien, sé que duele y que estás mal El consejo del día te lo digo yo, no extrañes a alguien que no te cuidó Si te pusiste más linda desde que te dejó y todo se olvida con amigas de alcohol Mami vámonos, es la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena pa' matar la pena Mami vámonos, es la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena pa' matar la pena Mira música, mira música Si se agotó monótono, te aconsejo que no lo vuelvas a ver No seré tu psicólogo, pero siento que ahora estás mejor sin él Si es solo un amor tóxico y hace tiempo que ya no tenían piel No me parece lógico que lo extrañas cuando nunca te fue fiel ¿Cómo le dices a alguien que se quede cuando se va? Es normal que nos cambien, sé que duele y que estás mal El consejo del día te lo digo yo, no extrañes a alguien que no te cuidó Si te pusiste más linda desde que te dejó Y todo se olvida con amigas de alcohol Mami vámonos, es la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena pa' matar la pena Mami vámonos, es la perfecta ocasión Le echamos la culpa al alcohol Que la noche está buena pa' matar la pena Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperadando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperadando y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo te duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba grabando y dándole sin parar Estaba encima de mi Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba grabando y dándole sin parar Y encima de ti Estaba encima de mi Salimos en caravana Fin de semana Con to' los palos Con to' la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con to' los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes que primero Tan los míos Salimos en caravana Fin de semana Con to' los palos Con to' la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Y dejamos al barrio Prendido Con to' los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes que los pibes Están activos Cumbia Si, si Huepa, 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 huepa Cuidado de la buena Hey, hey, hey Estoy en black Hey Vamo Como acá No se que va a hacer Pushy, te pica Yo, esta noche salimos cheto Hay par de gatas Hay par de gatas que me tiran Por ahí Y yo que ando bien suelto Par de botes Echar el acero En el VIP Ando con to' los del momento Ma' Tengo que lo bueno Si queres fumar Tus amigas que me tiran Por el Instagram Son bien le hacemos un lugar Salimos en caravana Fin de semana Con to' los palos Con to' la lana Humor de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Dejamo' el barrio Prendió Con to' los pides Pa' viendo los pasillos Dejamo' el barrio Prendió No le contes que primero es de los míos I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mima la mastic I'm a nasty girl fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mima la mastic Qué buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas Si se enteras de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que ese fraje es tan dulce Es una mina delicata Ese es mi método, gordo, karate Mírame tu copica, si no te mate Cocino tu copio, quito mate Con mi, mmm, 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 mmm Yo genero debate Prende mensajes, dice que dice Pero de bueno a Shani, mmm Cuando me escriba suene valiente Pero de frente lo dice ni, mmm Cuando me sabe artista que dice Pero de bueno a Shani, mmm Cuando me escriba suene valiente Pero de frente lo dice ni, mmm Una perra sorprendente Curvilinea y elocuente Magnificamente colosal Extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo viento y estoy bien Ya me nací claro fantastic Ese culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mi malamastic Hace tiempo que lo nuestro terminó Ya decídelo Ya llegó el verano y me acuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico Yo no podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recularte Es que me gusta como estás Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno Para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Yeah, somos el uno Para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Yeah, se-se-se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Ay, tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby no es fácil Ya lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno Para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Dime si hace todo lo que dice Y no lo hace porque Tiene miedito que Dime, tiene miedito que Y si nos juntamos Y si nos besamos Eso ya está vertido Tiene miedito que Tiene miedito que Dime, mami, 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 tiene miedito que Esta noche se perreó Dime adiós Dime adiós Dime adiós Dime adiós Dime adiós Dime adiós Que ando mirando la foto Adiós De cuando chingamos Bonitos recuerdos O sea, cuando nos escapamos, nos comimos en el carro Falco, ni llegamos Eh, te, 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 te anudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tu y yo en el pantón Del hotel con un black No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser tu chío, tú no eres momo Ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend la baby se hace millo Que ella es loca Nunca le hagas cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Falco, ni llegamos Eh, te, 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 te anudaste A mi mente te mudaste Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Le tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor, avísame si acaso te incomoda Pa' reventar mi que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami dime por qué llora ¿Qué haría mi señora? Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores la palpa a la crayola Pero como tú no la desea y la añora Dile que tú tienes pa' que o Si pone un purión diversa yo le prendo la camara Como cuando parqueo le gusta el maleanteo Dice que la están buscando pa' que mata la liga Yo se lo creo a ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y adivina qué viene por ahí Salgo así que a la que te pide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope No soy un chota sin salir de bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Que no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por así no se me nota que me sobran piquetes, piquetes No tengo un par de botellas y ahora tengo mala carita Yo también tengo una jeepeta Yo la tengo por lo que te pide a tope con mi shawty Dejame el viejo en la cabeza Cuido con lo que sube con la story Y el viejo en la cabeza 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 Y aunque estés sin grado, siempre llego en la terraza Nunca voy a buscarte Voy a verte otra parte Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora, ¿quién me salva a mí? Dime, ¿quién me quitas los días de ti? Saben, no hay un mar que del cielo te grite Querías arreglarlo, pero nunca quise Ven, no, no, no Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no estás gris, mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime que antes, mi amor, a ver en tu escora Pide por algo Basta mucho por ti Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque eso es no Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una dama que me sepa mal Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mal Quiero una chica Quiero una chica Quiero una chica Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mal Y por supuesto que se sepa mal Quiero una chica Quiero una chica Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú Bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú Bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Que están los que están El que no está no hace falta Pero ponte de espalda y perrea Mucho booty, mucha mini Mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los dudos, trato oscuro Dime que no soporta Vamos a romper la disco Que es corta Miguel vamos a darle Lo que le hace falta Basta que la falta Falta, falta, falta Vamos a darle Vamos a dar, vamos a darle Basta que la falta Falta, 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 falta Vamos a darle Basta que la falta Falta, falta, falta Vamos a darle Vamos a darle Basta que la falta Falta, falta, falta Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Estamos memos Y nos vamos al extremo No le pegamos Ni le hablamos No la llevamos Y le damos La dominamos Tomamos lo que nos piden La hacemos a todita La queremos Pero a ninguna la mamá Señor me lo pide Pide, dime que me impide Pide que le dé lo que me pide Que la coge, que la pide Que la coge, que la pide Que le dé lo que me pide Que la disco la castigue Que la coge, que la pide Que la coge, que la pide Que la coge, que la coge Que le dé lo que me pide Que la coge, que la pide Que la coge, que la pide Que le dé lo que me pide Que la disco la castigue Hasta que abrile el control Me vas a sentir de mí la presión Se bale, 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 se bale. Dale duro Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Mamita quiero dar, te fueguillo Estás exagerada, voy con todo el partillo Le hice la pistola, sale con los pillos Y siempre es tarde y paga la acelga Y dale rompe, 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 rompe Dale rompe, rompe, rompe Dale rompe, rompe, rompe Dale rompe, rompe, rompe Dale rompe, pegado, pegado Esto pa' bailarlo bien pegado, bien pegado, bien pegado, bien pegado Pa' ponlo esto pa' bailarlo bien pegado, 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 pegado Tú mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa Ponlo en el piso Ponlo en el piso Va, 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 va Oh, va, va Mírame, mírame Mírame, mírame Obfú o faga Que quiero sentirte Traje todo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale vale Vale, vale, vale Tonto, tonto Vale,y, vale, vale Que yo y me conto Vale, 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 vale Tonto, tonto Vale, 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 vale Pa' ka' bailarse Tu, 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 tu Y con amigos de mod Cuando me ves en su vida tienes Parece que lo haces más que sin la verdad Y como esta buena es que ella cola tiene Yo solo quiero tarde porque es la que va Va, 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 va para atrás Pero si no vale también Va, para, ra, 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 ra Va para atrás Pero si no vale también Va, para, ra, 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 ra No, porque mañana tengo uni Olvídate la uni, yo tengo un party Toma, toma Doce, doce, doce Da, pa, doce, doce Dale, dale, doce, doce, doce Da, pa, doce Todas las neni Muévelo, muévelo, todas las neni Muévelo, muévelo, dansemo a mí Muévelo, muévelo Y el ritmo se vuelo Preguntame si jodemos, las metemos con tos Las metemos con tos Preguntame si jodemos, las metemos con tos To, 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 to La noche se prestó, la nunca me explotó, la rica me mató Elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al par y asiento y pico Dame más papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charra, es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarré de la cadera Pa' matéle con locura, yo toqué la verdadera Si querés es travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivos pa' los giles, pa' la gata Pa' de miles que me agato con la banda más berraca Dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con la boca y coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otras tiras que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale recate Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corte rally No tires retroche y ponte pa' mí Uner a mi mente la tengo vivita Esa nudista, ah Una es sexista, ah Lo mueve de traka Se para al lado, quiere que lo vea como mueve ese tracatata Mira que vi que lo mueve, no para, no para con ese tracatata Pero que envidia se pone en guardia para mover desde el tracatata Lo lleva en la sangre con el ritmo del tracatata Y lo pegaba en la pared, parece que le hacen racata 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 Mami Mami Vamos a jugar al coloso Sube y baja Ay, yo te lo ronzo. Mambo, yeah. Suelta el ritmo. Boy, 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 boy. Avísame si te duele. Boy, 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 boy. Avísame si te duele. El metro de la pista prende un Philip Blanc y. Toda me da vuelta. Vamos a ahogar el goloso. Toda me da vuelta. Jotelo ronzo, jotelo ronzo. Vamos a ahogar el goloso. Sube y baja y yo te lo ronzo. Dale, reggaetón. Dale, reggaetón. Dale, reggaetón. Dale, reggaetón. Dale, reggaetón. W-W-W-W-W-W. El metro de tu escuela. Vista el cuarto. Vamos a ahogar el goloso. Vista el cuarto. Sube y baja y yo te lo ronzo. Ustedes aquí no me ronquen. no, 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 no. Chau. Mami. Teguada junior. Turísimo, 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 turísimo. En la escalera te lo gomité. En la mecedora de mi abuela te lo gomité. A donde sea te lo gomité. En nuestro jubileo te lo gomité. Me lo gomité. Te lo gomité, te lo gomité, te lo gomité, te lo gomité, te lo gomité. ¿Qué? Te lo voy a meter, te lo voy a meter Emp orgullo Tembo, Tembo para los codos Joco Brooks de su virginia rah! Blah! Bla! Bla conte bele Bizarra年 ¿Cómo nos mueves mami? Tú me tienes loco Esto es que me pegó y te tocó Pero a los locos poquito a poco Yo voy a queder destrozo Voy a que esta noche te meto, Yo vivo Con mi pistó, yo, 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 yo. Mayuri 미滿 per fin prostu esta, da, da listo ya. No te vayas, ay 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 Gete Babby purete Purete Dez de D Que soy rico, complicado pues tanto frustrat. Tengo준 revenge que te buscan sin que me despego. No mando pa´l otro lado como el de meétait. gete Babby purete Purete de D Que soy rico, complicado pues tanto mucho stress. Tengo un honey que te busca, así que me despegue Te mando pa'l otro lado como el DMT Igual que hasta shawty le hago tres bebe Red capo, guano culo con la tebebe Risteco, bombings, fuckin' ho gang Yo le como tu culo como un chique, chao, man Que yo la puta boca, perfecto, be quiet Lo dejo sin grabar, como quedan fracos los talles Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle, boy Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me están tirando, saben que no le conviene Ya no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele Peso 60 kilos, pero uso la XL I've been getting so much money, lately Tengo que quiva la envidia de hating Tengo que comprar una chuli, safety Todo lo que veo, water, safe Shady Beatty, mami, she like Holyfield Corramos las reuniones, like your wealth, the deal Vito ropa de designer, yo fuck supreme Vito ropa de designer, whoa, whoa Need your head What a treat, the deal, greedy Pin, po, pam, popam, ponte bikini M Ella te va a ahogar la dici, pa' que se te mojan los panties. Vetele bello por lo versatil, pa' putas que vestí. La que se puso bello, que mami fuiste tú. Hijo matando por la U. Quiero más bello, quiero más bello, juguetona, jugueto, juguetona. Quiero más bello, juguetona, juguetón, juguetona. Me perreo yo, te la perrejas tú. Quiero más bello, quiero más bello, que quiere más bello, que quiere más bello, que quiere más bello, que quiere más bello, que quiere, que quiere el cacheteo. ¡Qué quiere el cacheteo! Vetele asesina, golpe encima, Tu luz pa' y tu luz, venta' y ma' Ma' treta' ya, re ma' quina' Aquí está lo tuyo, tranquila' mi nina